Quedaron en primera, se sufrió mucho, Mauro. Se sufrió mucho, gracias a Dios, lo logramos por cuenta nuestra. No dependimos de nadie, hicimos una gran campaña y bueno, gracias a este triunfo muy meritorio. Eso para destacar, lo hablábamos recién con Almirón. Jugaron muy bien a lo largo de todo el campeonato, quizás hasta ni se merecían pelear del descenso. Lamentablemente llegamos hasta la última fecha, pero bueno, sabíamos que iba a ser así. Necesitamos 33 puntos para no depender de nadie y con 32 terminamos sufriendo hasta el último, pero la verdad que el sacrificio vale la pena. Le escapan al descenso y quizás, creo que como termina el campeonato, como termina la fecha, se pueden meter en la Sudamericana. Y ojalá, yo sería coronar todo el esfuerzo que se hizo, todo lo que se peleó, todo lo que se luchó. Así que ojalá sería un premio doble para este grupo. Mauro, anda a disfrutar con los muchachos. Bueno, gracias, saludos a la gente y a mi familia.